Lo posiblemente más indispensable a la hora de streamear, muy aparte si proyectas un videojuego que te va a 1000 FPS o tienes una ultra archi mega super resolución de una cámara web, lo que más resaltará posiblemente será el audio. Y si hablamos del audio a la hora de streamear, estamos pensando automáticamente en un micrófono. Muy pocos somos los usuarios, si me incluyo, que disponemos de un presupuesto alto para poder adquirir un micrófono caro y de gama alta. Y como por naturaleza los humanos somos impacientes y queremos comenzar ya, pero no comenzar mal tampoco, optamos por la inversión de un micrófono de bajo presupuesto. Por ello, en este video hoy te enseñaré el que posiblemente sea el micrófono más barato para que puedas comenzar tú en el mundo del stream. Y estamos hablando de nada más y nada menos que del micrófono SF666, con un precio aproximadamente de 50 soles, que en dólares son 12 dólares aproximadamente. Y sin más preángulos, yo soy Marlon y comencemos con el video. Según estuve viendo en bastantes modos de compra, vienen distintas presentaciones, pero es el mismo producto, así que bueno, solo eso. Normalmente cuando lo compras te incluye un trípode pequeño, que es este trípode, que puedes o no utilizarlo a mi parecer. La verdad es que se ve muy frágil y a la hora de poder hablar con el micrófono de esta manera, tengo que agacharme mucho. Y eso a mi espalda como que no le gusta mucho también. También posee este cosito de aquí, que es como una base para poder colocar el micrófono. Y si tienes suerte a la hora de comprarlo, he visto por ahí que también te da una esponja, que es un protector para el micrófono. Yo cuando lo adquirí, lamentablemente no me dieron esa esponja. Creo que se compra aparte y vale unos 5 o 10 soles. Estamos hablando de 3 dólares aproximadamente. Y nada, si tienes suerte, lo adquieres con la esponja también. A primera vista, no hay que negar que tiene una presentación un poquito feita, la verdad. En lo poco que voy estudiando de diseño gráfico, así en lo poquísimo, combinar en naranja y en rojo, de verdad que no es una buena opción. Tiene un sticker aquí insertado, que por cierto, recién me doy cuenta después de meses que está mal colocado el sticker. Y el nombre del sticker, pues dice condensador micrófono SF666. Aquí está. La verdad, con respecto a su tamaño, es muy pequeño. Alcanza en la palma de mi mano, prácticamente. El material del que está hecho se ve muy barato. Se nota que es plástico en su mayoría, en su mayor porcentaje. Lo cual lo hace tener una apariencia de por sí un poquito frágil, la verdad. Aunque, spoiler, a mí se me ha caído ya varias veces y no le ha pasado nada. Bueno, estamos hablando de una distancia de medio metro quizá que se me ha caído y no le ha pasado nada hasta ahora. Sigue funcionando. Y hablando de tamaño, su cable mide 1.80 metros. Y como se puede observar, el cable ya viene insertado ya con el micrófono. Y ahora nos interesa ver la puntita, siempre nos interesa ver la puntita. El cable de este micrófono posee una entrada de 3.5 milímetros. En otros términos, tiene una entrada de dos anillos. Y esto es para que pueda facilitar la entrada a cualquier PC o laptop. No requiere ningún software para instalarlo ni de ningún controlador adicional. Simplemente se conecta a la PC y listo. Pero esto es muy contrario a la hora de conectarlo a un celular, a un dispositivo móvil. Ya que para que puedas acceder al micrófono y pueda leer tu voz, necesitas necesariamente de un adaptador. Parecido a este. Esperen. Espérense. A este. Que posee una entrada de micrófono y una entrada de auricular. ¿Ok? Esto lo conectas al celular y vas a poder hablar con este micrófono. Yo esto lo compré a 18 soles, a 4.40 dólares aproximadamente. Pero no se preocupen, a mí me estafaron como siempre. Ustedes van a poder encontrar adaptadores a precios de 5 a 10 soles. Estamos hablando de 2 a 3 dólares. Que cumple con la misma finalidad que tiene este adaptador que compré a 18 soles. No necesitan comprar uno así. Ahora sí pasaremos a lo que es las pruebas del audio que seguramente están esperando desde hace rato. Y quién mejor que empezar desde el celular. Daré una prueba de audio desde el celular súper rápida, sin ninguna modificación, sin ningún arreglo de voz ni nada. Eso lo vemos más adelante en el OBS para que los ayuden en el stream. Van a ver, se van a quedar sorprendidos con el audio, cómo cambia en realidad en el OBS. Primero escucharán una prueba desde la grabación de mi celular, no con el micrófono de solapa que tengo ahora, sino desde el celular. Y luego la grabación de este micrófono conectado a su adaptador. ¿Ok? Así que, dale. Dale un peso a un hombre y comerá un día. Dale a tu cuerpo alegría macarena y verás que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale un peso a un hombre y comerá un día. Dale a tu cuerpo alegría macarena y verás que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Ahí está la prueba de audio. A mi parecer, la diferencia de verdad es muy notable. Y lo dejo ahí para que ustedes lo juzguen por sí mismo. Otra cosa que me olvidé mencionar es que este micrófono es omnidireccional. Hagamos una prueba súper rápida de nuevo para ver cómo suena. A omnidireccional me refiero a que se va a escuchar por todos los lados en los que hablen, se va a escuchar lo mismo. Lo más recomendable es siempre hablar frente al sticker donde está el micrófono. De esta manera, como estoy hablando ahora, se tiene que hablar. ¿Ok? Pero, como es omnidireccional, se va a escuchar lo mismo por cualquier lado en el que hable. Sea del lado paralelo, sea en la parte trasera, sea por el otro lado en el que hable. O, de esta manera también, se va a escuchar exactamente igual o debería escucharse exactamente igual porque es omnidireccional. Si probamos el micrófono en un ambiente normal, en un ambiente de estudio. En este caso, en mi sala, donde hay ventanas que miran a la calle y hay un río del demonio, niños gritando, perros ladrando, mi familia peleando. Con todos esos ejemplos, el micrófono sonará así en un ambiente normal. No se asusten, estoy llegando de a poquitos para que escuchen ahora cómo es la grabación de mi voz con ese ambiente previo que ya escucharon. Ahora, ahora me voy a sentar para que, bueno, nos podamos acercar al micrófono. Y hay una distancia aproximadamente de un puño de mi voz con, bueno, es como es omnidireccional, lo voy a dejar ahí, ¿ok? Bueno, lo voy a dar la vuelta ahora para poder escucharnos así, de esta manera. Ahora, con esta comparación, iremos al OBS. Pero, para hacerlo más dinámico, empezaré a grabar a partir de ahora con este micrófono y ya no con el de la solapa que tenía aquí. Y por si no lo sabían, la mayoría de mis videos, en realidad todos mis videos, están grabados con este micrófono. Pero, hasta el momento, nunca le había incluido filtros ni nada por el estilo. Y de verdad que me arrepiento no haberle incluido filtros antes. Sin más preángulos, cambiaremos el audio por los filtros del OBS, que luego te enseñaré a cómo configurarlos. Como pueden ver, me he cambiado de sala. Y sí, de esta manera es como se escucha el micrófono con, bueno, agregándole los filtros del OBS. Estoy con el mismo tono de voz, estamos a la misma distancia y para mí, de verdad, es un gran cambio. La verdad es que es muy sorprendente lo que puede lograr hacer este micrófono con el precio tan barato que tiene. Que definitivamente es una muy buena acción para empezar en el mundo del stream, si tienes poco presupuesto. Ahora, para hacer el video más completo aún, vamos a enseñarle los filtros y todas las configuraciones que yo tengo para tener este micrófono de esta manera. Seré muy breve para que el video no se alargue demasiado. Abajo en la descripción dejaré un link para que puedan descargar unos plugins que yo descargué para poder tener este micrófono de esta manera. Van a la opción de 64 bits, que seguramente ya está proyectándose en pantalla en este momento. E instalan esta opción como cualquier programa. De verdad que no demora nada eso. Lo cierran cuando se instala y abrirán ahora el OBS. En el OBS darán clic a la tuerca del micrófono que se encuentra aquí. Una vez seleccionado, van a la opción de filtros y se les abrirá esta pestañita aquí. Y como pueden observar, aquí se encuentran los filtros que yo los tengo activados. En este momento lo voy a desactivar. Posiblemente, bueno, obviamente voy a cambiar mi voz ahora. Para que vean en realidad la diferencia que hay entre desactivación de filtro y luego la activación. De esta manera es como se escucha mi voz con los filtros normales. Ahora lo que voy va a hacer la explicación de cómo poner estos filtros. Primero van a agregar eliminación de ruido con esta tecla que aparece de más. Y luego en el método cambian por RNNoise. Buena calidad, más uso de CPU. Luego van a extensión BST2.X, que yo de nombre le coloqué ecualización. Y es por eso que sale ecualización aquí. En extensión elegimos la opción REAEQ Standalone. Y posteriormente vamos a abrir la interfaz. Y aparecerán estas opciones. Esto está modificado, a ustedes les aparecerá diferente. Pero para no demorarnos mucho, voy a pasar por cada número. Y ustedes van a tomar captura de los valores que yo tengo. Ustedes pueden modificarlo. Estas ondas, por ejemplo, pueden subir, pueden bajar. Voy a dejarlo de esta manera. Y voy a pasar uno por uno para que vean los valores. Y ustedes lo copien tal cual. Si quieren alguna modificación, ustedes lo harán. Yo lo tengo así porque así es mi tipo de voz y así suena mejor para mí. Pero ustedes son libres de cambiarlo y modificarlo. ¿Ok? Ahora cerramos esta barrita sin nada más que mover. Luego pondremos expansor. Ahí solo actívenlo. Ya no toquen nada. Simplemente, como está aquí, el expansor se va a activar así. Tal cual, no van a tocar nada. Y por último, agregamos un imitador que yo lo tengo con estos valores. Y pueden copiarlos o no. Ustedes son libres de modificar. En las últimas recomendaciones que les puedo dar, que me olvidé de grabarlo con la cámara que estaba grabando antes y no con la cámara web que estoy ahora. Disculpen la calidad, por cierto. Mis últimas recomendaciones es que puedes agregarle una esponja de filtro protector a este micrófono. Y si no es suficiente, un filtro antipox. Y se va a escuchar súper genial. Ahora sí, volvamos a la sala. Muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Por cierto, estoy grabando ahora con el micrófono en solapa, si es que vieron un cambio en el audio. ¿Te ha convencido quizá el micrófono condensador SF666? ¿O quizá no? Quizá sí. Abajo en los comentarios, yo te escucho, yo te leo. Y bueno, yo te escucho no, te leo. Recuerda suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así no te pierdas ninguno de estos videos que estaré subiendo todas esta semana. Recuerda que abajo en la descripción encuentras mi Instagram, donde estaré publicando cositas sobre el canal. Así que no te pierdas ninguna de las sorpresas que vendrán. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video, amigos. Adiosito. 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 Adiosito.